Atención esqueleto de mierda, frena ahora mismo ese auto antes de que te metamos la banda de clavos por el culo. No se preocupen, aquí está el agente 02 a punto de frenar a este esqueleto pedorro, ayayayay, joder me está a punto de manjar a la mierda. Jajajaja, oh si, y jamás me atraparán hijos de puta, soy Scherer, el esqueleto más estafador y escurridizo del planeta, joder que bueno que está este auto con turbo, menos mal que me lo agarré. Lo que no entiendo es porque hay otros corredores conmigo, pero eso no importa, lo importante es perder de vista a estos policías. Nooo, aquí el agente 02, me hicieron concha. Guajajajajaja, tengo ya el turbo cargado, hora de ir con todos y... Sos un esqueleto mala leche, ahora vas a ver. Atención a todas las unidades que están cerca de mi posición, necesito más refuerzos, a todas las unidades, el sospechoso se me escapa. Aquí el agente 03 en respuesta, veo al sospechoso acercándose a gran velocidad, ahora mismo lo detendré. Ahí veo al esqueleto, tranquilo agente 01, te ayudaré a detener al puto. Nooo, oh agentes estoy caído, me hicieron mierda la puta madre. Se hace en toda la boca, hijo de perra me derribaste a mi compañero, ahora muy pronto vas a quedar bajo custodia. Bla 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 bla, si claro, hasta luego guachín, me voy a la mierda con el turbo. Ah, no puede ser posible, se me está escapando joder. Ya falta poco para la meta, lo voy a lograr, nadie me va a alcanzar. Bueno ya me cansaste, nunca te escaparás de nosotros, trágate esto puto. Oh me cago. Hola segundo policía, que lindo sombrero dibujado que tenés. Mie.